Con miras a las elecciones federales de 2015, para renovar a las y los representantes de la Cámara Alta, el Partido Nueva Alianza en Oaxaca presentó la lista de las y los militantes que se registraron como precandidatos para los 11 distritos electorales. En conferencia de prensa, el presidente estatal del PANAL, Versaín López López, dijo que esta lista será avalada por la dirigencia nacional a finales del mes de febrero para determinar las fórmulas que representarán al partido. Detalló que en estas elecciones, Nueva Alianza respetará la cuota de género, por lo cual cinco mujeres han sido postuladas y confió que en este proceso federal superen los votos del año 2012. En el 2013 tuvimos 140.000 votos, 72.000 para presidentes municipales y 69.000 para diputados locales. Esto nos habla de un crecimiento bastante importante en todos los distritos. Yo creo que una presencia fundamental de Nueva Alianza no la pudiéramos focalizar en alguna región. Creo que nosotros hemos venido permeando en muchos municipios, no solamente de régimen de partidos, sino también de usos y costumbres. Y hoy en los 11 distritos federales electorales, Nueva Alianza tiene una presencia importante porque hemos venido trabajando con muchos de los que van a ser hoy precandidatos o son precandidatos. Hemos venido trabajando con nuestros regidores. La lista presentada por el presidente estatal es la siguiente. Por el distrito 1 se registraron Francisco Javier Hernández y Manuel Cepagua Criollo. En el distrito 2, Francisco Martín Vela Gil y José Carrera Urrutia. En el distrito 3, Floridalma Pérez y Yuvaldo García Cruz. Por el distrito 4 no hay precandidatos registrados. En el distrito 5, Alfredo Ortega e Ivón Chávez. En el distrito 6, Roger Gutiérrez y Ramón Luna. Por el distrito 7, Mirta Calderón Piñón y Pedro Ángel López. En el distrito 8, Jaime Alberto Castellanos, Jesús Alberto Ramírez y Óscar Daniel Cruz. En el distrito 9, Francisco Javier Ávila, Etna Aguilar y Beatriz Ramírez. En el distrito 10, Laurencio Gutiérrez y Edgar Hernández. Y en el distrito 11, Fernando Aragón Monjarás, Alejandro Velasco Hernández y Zulema Eusebio Pinto. No estamos cerrando las filas a ningún ciudadano que en su carácter de ciudadano quiera venir al partido, que tenga una propuesta de trabajo que se asimile a los postulados del partido en todos sus sentidos, en su declaración de principios, en su forma de trabajo. Y muchos de los que están aquí no están solamente por este proceso electoral, por lo menos ya tienen un proceso anterior y eso los hace parte del partido. Muchos de ellos han ratificado su militancia, se han afiliado al partido en esta campaña de afiliación que tuvimos el año pasado, se han credencializado. Nuestros seis presidentes municipales se credencializaron, la mayoría de nuestros regidores están credencializados. Los que están aquí no están en este proceso, sino ya vienen de otros procesos. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.